Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estás? Hola, soy Guayaquil. ¿Dónde estás? No lo sé. Buena pregunta. Estamos en la calle Panamá en Guayaquil. Muchos restaurantes. Obviamente Guayaquil. Peppa. Bonito. Nice. Chocolates. Postres. Es de todo. Juegos para los pibes. Juegos para los niños. Para los ñaños. Para los pelados. Para los ñaños. Para los ñaños. Muy bonito. Para los ñaños. Para los ñaños. Que peguen un poco. En la calle. Muchos estaban. Algunos. Para los ñaños. Para los ñaños. ¿Se puede ingresar o no? ¿Se puede ingresar o no? ¿Qué tal? ¿Estamos los probadores de C&P? Cuidado. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué quieren comer? Comida. Primero vamos a dar la vuelta y ahí estamos. Salmón y salsa perayaki. Y aquí, bar de postres, dicen. Cacao, todos los chocos, ¿verdad? Sí. ¿Se puede comer con mi libro? ¿Se puede comer con mi pizza? ¿No me acuerdo cuando es la última vez que te quedaste aquí, no más? Sí. Ah, muy bonito. Ah, muy bonito. Claro, muy bonito. No, no, no. ¿Se puede comer con mi pizza? ¿Se puede comer con mi pizza? ¿Se puede comer con mi pizza? Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que hacer un poco como esta. Sí, es mejor idea. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora esta vez. Aquí, ¿qué es? ¿Tapas? 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 No, 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 no. American Express, what is this place? American Express. Is it American enough? Yeah. I hope. I don't think so. I hope. Oh, that's the Cacao Republic. You can go inside, you can check how to make the chocolate. Oh, I thought it was good about that. That's the beans, the Cacao beans, cocoa beans. Look at the beans. That's the cocoa beans. No, the beans are cocoa beans. Oh, nice. That's the machine to make the chocolate. Mmm, it smells like chocolate, right? A lot. What? Wait. Don't. I know. Chocolate. And then you just touch that and then you get chocolate. Wow. Don't touch this. I know. Just pull that lever. Turn the lever. Turn the lever. You got chocolate. Nice, right? Mmm, it smells like that. That's the beans. That's the beans. Let's go see the beans. It's not the beans. That's the thing you can make the cocoa beans. See this? This is the cocoa beans. Really? These are the actual beans? Yeah. It's the fruit. You can take the beans from inside. Well, why is that cocoa bean zeal anymore? It's not beans. I'll be easy now. Black bread. świat y 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 . o yeah, that's it. There's a lot of beans over there. That's the museum. There's the cocoa. That's the cocoa beans museum. They're outside. Oh, in there? Yes. Come on. Look at that cocoa beans. The cocoa wean museum. este lugar tiene muchos botellas de coco, ¿verdad? dicen que Ecuador era el primer país del mundo en producción de botellas de coco ¿el primer? sí, estas botellas deberían ser enviadas a Europa entonces estas botellas están completamente llenas de botellas sí ¿dónde? ¿dónde? no, 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 no... el Acce creo que veo sí si quieren comer comida hoy en línea, no es en la chilena quieren ser buena porque �áer hay gente sí quieren ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Estás en la costa? ¿Vamos a la costa? ¿Crees que es la costa? Ok, ¿qué significa que tenemos caparones, calamares, pescado, apanado? No sé Ceviche ¿Quieres trincas? Ceviche o a lo manaba ¿Qué es lo manaba? No sé, machete en el lado Quiero ceviche a lo manaba con machete en el lado No, manaba, manaba ¿Cómo lograste olvidar qué es lo manaba? Manaba es como blanco blanco, blanco no es realmente rojo Ceviche Ceviche What type of fish? yes mic Open flanco Probablemente pecho blanco, sí, pecho. ¿Quién es pecho blanco? Pecho. No, quiero pecho de ceviche. Señorita, una pregunta. El ceviche de la manada, ¿cómo es eso? ¿Viene con machete al lado? No, es con maní y trozos de aguacate. ¿Y tú no comes? Sí, voy a pecho blanco. Pecho blanco. ¿Y el mixto cómo es? El mixto de camarón y pescado. ¿Qué tipo de pescado? El tilapio. Y el guapo. ¿Qué vas a comer, ceviche? De camarón, ¿no? Un ceviche de camarón, por favor. Un ceviche de camarón. Criollo o manaba. El manaba es blanco, ¿verdad? Yo quiero uno de esos, uno de camarón, manaba. ¿Pero ese es con maní, te está diciendo? Uno manaba. Arroz con menestra y patacones con pollo. El ceviche ese, Camarón, solo camarón. Vamos a ir al museo. Mira a tu izquierda. Oh, sí, ese es Guayaquil. Hace mucho tiempo. Esa fue la costa de Guayaquil. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Un saludo. Tengo que hacer $360. $360. Oh, sí. Esa es la maquina del cacao. Sí. ok, vamos a seguir vamos te voy a confiscar el teléfono lo que comiste es nada inicio del recorrido aquí es el inicio, allá es el rey en el inicio aquí es el inicio era un arquitecto de la República Checa y en Japón se está en el mundo por ejemplo, se hizo la Residencia de Sunino que es una de las que en el Evangelio Centenario todavía existe de los Unidos que tal, nice Etapas culturales Américas y Hispánicos 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 para ver nosotros somos la marca 2 hay 1 chinchorros y ahí podrías tú molerlo puedes mirarlo ahí sale el col ah, es cacao ok, gracias ahora van a descubrir porque se lo conoce como el cacao fino de aroma que es el que lo huela esto es un cacao 100%, si se dan cuenta es fermentado tostado, pelado y molido nada más oh, deberíamos ir allá para subirnos con la cámara 360 hay, hay, hay primero compramos mi golosina no, porque tenemos que dejar el carro ahí mismo ok ok, aquí está pasando oh, aquí fue el primer cuerpo de bomberos ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se quedó parado ahí uno! ¡Ahora enojado! ¡Suscríbete! 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 I see light at the end of the tunnel, right? If you see the light at the end of the tunnel, you have to stop and say it's not my time. It's not my time yet, right? Yeah. Finally, we escaped. We escaped. It's strange. That song. That's good. What's up? How are you doing now? So, I'm sorry, I'm sorry, I see the sound of the tunnel. Maybe it's not my time now. But we still have to go through the tunnel. Oh, let's go through. Ah, yeah. That's my turn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!